Campana sobre campana Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, pastorcito? Por la tierra, al portal Requesón, manteca y vino Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Campana sobre campana Y sobre campana dos Pasó más que a la ventana Empecemos, vamos Yo no soy recreadora Pero vamos a ver si podemos hacer algo Que todos se incluyan Vamos, a la cuenta de tres ¿Estamos felices de estar aquí? ¡Sí! Vamos, ¿qué van a decir? ¡Sí! ¡Ah! Otra vez ¿Estamos felices de estar aquí? ¡Ah! ¡Me escuché! Tienen amor ¿Estamos felices de estar aquí? ¡Ah! ¡No, hombre! Bueno Queremos agradecerle a ustedes niños Por hacer esas cartas tan lindas Al niño Jesús Esperemos que siempre tengan en sus corazones Toda esa bondad Y sobre todo El querer compartir lo mejor del mundo Con los demás Vamos a empezar la actividad ¿Qué es lo que vamos a hacer por ahorita? Vamos a comer ¿Tienen tickets para comida? ¡Sí! Que revelen Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Campana sobre campana Y sobre campana ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡ опять! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!